El sublíder de la Liga MX América es favorito en el Clásico Nacional de la Jornada 11 del Guardián en 2021, en gran medida porque Chivas es noveno, fruto de la baja de juego de Jesús Molina, Irán Mier y Fernando Beltrán en la media cancha. A pesar de eso, Víctor Manuel Bucetich tiene un as bajo la manga para ganarle el partido más importante del fútbol mexicano a las Águilas, el joven volante de 21 años, Alan Eduardo Torres. El dorsal 29 del rebaño ha disputado 683 minutos en los 10 partidos que ha jugado el Guadalajara en este certamen, quitándole la titularidad al Nene Beltrán y siendo uno de los inamovibles en las rotaciones del Rey Midas. El originario de la capital de Jalisco, quien la temporada pasada en su debut con Chivas se fue expulsado y formó parte del fracaso del Tapatío en la Liga de Expansión, fue reconocido por la Liga MX luego de acertar el 90% de sus pases en el duelo ante Mazatlán en el Kraken, 84 de 93 intentos, 52 de ellos en territorio rival y 6 balones recuperados. Torres cumplirá 20 partidos en Primera División frente a los de Coapa, su tercer clásico y donde podría ser protagonista.